Luz María tiene 36 años y pesa 116 kilos, dice que está cansada de la discriminación y de que su salud cada día se deteriore más, porque pese a su obesidad, sube a diario 160 escalas hasta su apartamento en el barrio Buenos Aires. Por todo esto, hoy decidió encadenarse y protestar en demanda de una intervención bariátrica que a su juicio elevaría su calidad de vida. Tenemos hipertensión, edemas en los pies, desviación de la columna, hipotereudismo, tenemos muchas enfermedades, somos pacientes muy delicados y la verdad nos están vulnerando el derecho a la salud. Claudia también dice que no aguanta más, ni el deterioro de su salud, ni los insultos y la burra de la gente. Todas se tutelaron y asegura que cumple con los requisitos para acceder a la cirugía bariátrica. Y eso lo llaman a uno, ay pero mira esa marrana, ay mira la gorda del parque de Río, uy no. Y uno tiene por ejemplo un compañero, dice, ay no, yo estaba conviviendo con un compañero, le da pena salir conmigo, dice, ay no, que pena salir con ella. Sabia Salud, la EPS que alberga un alto porcentaje de estas 40 mujeres, recuerda que ese procedimiento está por fuera del POS, pero que acompaña a las pacientes y sus familias, y que de acuerdo con la necesidad quirúrgica y la recomendación médica, atenderá cada una de las inconformes. Estos usuarios ya están siendo evaluados por el cirujano bariátrico, y a su vez una vez sean evaluados y se defina la conducta, se procederá a las ayudas diagnósticos y al procedimiento quirúrgico. Cifras de la Fundación Gorditos de Corazón dicen que en Colombia hay cerca de 5 millones de obesos, a la espera de una intervención, y que el 51% de la población colombiana está por encima de su peso ideal.